Un enfrentamiento entre civiles armados y miembros de la Secretaría de Marina en Buenavista, Michoacán, dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes cuando el personal castrense realizaba un patrullaje en la comunidad del 25, de acuerdo con medidas locales. Los pistoleros dispararon contra los marinos, quienes repelieron la agresión, lo que dejó cuatro civiles muertos en el lugar, en donde fueron aseguradas cuatro armas, dos largas y dos cortas. Una de las personas fallecidas fue identificada como María, de 22 años de edad, mientras que el resto permanece en calidad de desconocidos.